Estamos en Purón, tío. Hola, hola, hola. Saludos a Daniela. Hola, hola, amorcito. ¿Qué te parece la mesa? Que... Se va a caer, estamos en plan que se cae. Esto lo ha dedicado a ti. Por ese lado hace fun. Si va para allá, la tortilla acaba ahí. Que vale, ya está. Venga, rápido.